¡Epa! ¡Qué rollo amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de sus amigos ¡Sevichurro! ¡Sevichurro! ¡Vámonos a la bestia! Amigos, pues el día de hoy estamos bien contentos porque recibimos ayer una noticia de unos amigos que vienen que están embarazados ¡No! ¡Eso no! Vienen a un entrenador aquí a... No plebes, son los amigos que ustedes ya conocen aquí en el canal que son los compas de Patrón Neto, plebes vienen aquí a la ciudad de Culiacán, Sinaloa y pues ahorita están más o menos como a una hora y media de llegar aquí pues al aeropuerto de Culiacán, plebes Los que ya lo conocen saben que un integrante de ellos es el famoso Coyote que pues está bien acá, pues, entonces... No, 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 no Está bien que coge, está así No, lo que dijiste, monje Está ancho, pues, entonces... ¿Cómo lo dijiste? Eso, güey... ¿Le dijiste gordo a la vez? Sí, pues sí, pues el Coyote Entonces ese güey, habían dicho que iban a llegar a Antier, pero como se subió el Coyote El que el avión se vino por carretera, pues nunca se pudo levantar a la vez Ay, nena, ¿qué mal le digo? ¿Qué mal le digo? ¿Qué mal le digo? No, y dice que se ponió el avión Bueno, un dato muy curioso de todo esto, resulta que cuando la primera vez que nosotros grabamos con ellos El Ramón Chico, pues, no estaba aquí en Cevichurón Show Y pues haz de cuenta que el Ramón Chico estaba de qué Yo quiero conocer a Patrón Neto Estaba bien emocionado Yo me meo cuando lo miro, güey Ah, cabrón Y yo creo que siempre Pero nunca los han visto Pero nunca los han visto En persona no Ah, ok, ok De hecho ya traigo parada La camisa, güey Ah, ok Y bueno, un buen recibimiento que le vamos a dar a los compas de Patrón Neto Va a ser el siguiente De que pues ahorita vamos a colaborar con unos youtubers que van empezando Porque ya saben que a nosotros nos gusta estar apoyando aquí a la raza Los nuevos talentos y todo este rollo Sí, sí, sí Y pues Esta bienvenida no la vamos a hacer solo La vamos a hacer en compañía de un equipo de... De plebes, de chavalos Que están, están, están morros Hay dos, tres ruquillos ahí Están igual que Patrón Neto Pero van empezando pues entonces Tienen unos gorditos, unos delgadillos Se le ven que son igual de desmadrosos Y pues dijimos Un mocho La madre de quien va a por No te lo propones No se diga en el título No habla y cuando habla va a por Tira un tincadero y media Bueno, pues lo vamos a presentar a la cuenta de tres Aquí van a ser... Mentira, nunca aparecemos a nadie Bueno, vamos a presentar a nuestros compas Los compas de... ¿Cómo es? Los compas CLN Los compas CLN Pero CLN las siglas son culiacán pues Sí, pues O sea, como... Tirando barrio pues Sí Los compas CLN Te lo vamos a presentar uno por uno Pero ellos son... ¿Qué es eso güey? El compa Rami El compa Rami El compa Rami ¿Y tú qué vienes siendo en este team güey? Yo soy el que no se cae el hocico El que no se cae el hocico Ok, ya me... Sí me di cuenta cuando llegamos ¿De acá tenemos al? El compa Santiago y José El animador aquí del equipo ¿Eres el animador güey? ¿Y el animador güey? ¿Qué es lo que consiste en este team? Bueno, a ver, eso no ¿Para qué han encontrado? A ver, eso se escucha como Como un animador pero de grupo no ¿Qué tal amigos? Aquí estamos esta noche Felicidades a los bendecados El compas Andy ¿De acá tenemos a? El compa JV ¿Estos son compas güey? Somos compas Ah, ya entendí ¿Y tú qué? Yo soy la botarga del equipo Yo sé Nosotros somos los amigos Nosotros somos los amigos Nosotros somos los amigos Tengo un canal a la derecha El amigo Jotty El amigo Jotty Y el amigo Cris Eh güey, pero dices tú que Es que tengo ese mamá güey ¿Qué digo? ¿Qué digo? Soy la botarga Dice A ver, dáteme acá güey ¿Estás fin de botarga? ¿Cómo decís? Sí, sí No, 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 no Ande, ande, ande A la vez, a la vez Sí, sí, sí Y acá tenemos al... Compa Fer Al comp... ¡Otro compa! Ay no, güey A ver, compa Fer ¿Y tú qué vienes siendo aquí güey? El patrón de todo Ande ¿Y este morro? ¿Quién eres? El compa Franklin Detrás de la cámara Ah, detrás de la cámara ¿Qué pasó? Ah, sí, es que lo tienes Es nuestro marquito Toys Ay, hombre ¿Quién es el compa JD? ¿Quién es el compa JD? ¿A este güey? Oye, se parece Oye, plepo Bueno, la dinámica va a ser la siguiente Amigos Ustedes, pues el día de hoy Como ya les dijimos Desde ayer Ustedes, pues, van a ser Una chica sexy Atrevida No, se la peguen del viejo Sí, 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 sí Ustedes se den cuenta Que en cuanto salgan Nosotros les vamos a decir Ey, esos son Y ustedes se les van a dejar de ir Y ahorita vamos a comprar unas ¿Cómo se llama? ¿Una cartulina? ¿Tiene por tu foso? ¿Eh? ¿Por tu foso ahí? No, güey Esto, güey Es un fresón Ah, pero es como el avión Se llena por cartera Bueno, entonces, plebe Sigan viendo Porque ahorita vamos a ver La transformación De estos cuatro chicos Chicas guapas Vamos a explicar más o menos Para que estén en contexto De cómo va a ser el recibimiento Estos, güey Se van a vestir de mujer Se van a vestir acá De chicas Coquetones Bien sexy Y en cuanto los vean Llegar allá en el aeropuerto Donde los agarremos Se le van a lanzar Como unas fans locas Pues Y ahí vamos a ver La reacción De todo el equipo De patrón neto Entonces Sigan viendo Porque eso se va a poner perro Amigos Pues este video Está saliendo mejor De lo que planeábamos Aquí De hecho el Cristian Ya se está comenzando A pues escribir Lo que viene siendo Las cartulinas Porque nos queda Más o menos Alrededor de una hora Ya para pues Llegar al aeropuerto Y estarlos esperando Más o menos Entonces, poples Ahorita Chequen, chequen, chequen Cómo van quedando Estas ¿Puedo decir Estas muchachonas, güey? Claro Así lo digo Sí, sí, sí O sea ¿Sí lo toman A bien ustedes? De maravilla Ok, chequen, chequen Hola, buenas noches Yo soy Polvo Estrella Entre más aplaudan Menos ropa Ya viste el nombre Que me puso, güey ¿Cómo te llamas, güey? Polvo Estrella Entre más aplaudan Menos ropa Eh, güey Este, güey Se mira bien De acá De esas morras Sí, de esas Eh, güey Qué nalgotas, güey Son tuyas Son tuyas De verdad, güey Por mías Tranquilo, Ned Piensa en la Biblia Sagrada Biblia Ala, este, güey Está más largo Que tú, Ramón, güey Aquí será que Bueno, mía A ver, este, güey No, este, güey Ay, no, güey Cómo te echo la mano A ti, güey La neta A ver, este, güey Este, güey Se parece ¿Cómo se llama, güey? Escucha ¿Cómo se llama? ¡Mejor, mejor! ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Mejor, mejor? No, a ver, a ver ¿Cómo se dice La morra esta, güey Del TikTok, güey? Uno que decía Eh, vean Andareo Ya no va a falta que, pues, se maquillen y, pues, vámonos, pues, ahora sí para el aeropuerto y a terminar. ¿Cómo dice ahí? Te amo, Coyote. Soy tu fan. A la... Güey, ¿cómo cree que reaccionen? Ramón, güey, ¿te sientes nervioso por conocer a los de Patronet? A mí me siento emocionado y nervioso, la neta. ¿Emocionado y nervioso? Sí, güey. ¿Qué tan fan eres de ellos, güey? La neta, Apathingán, Tierra Caliente. ¡Ah! ¡Ah! ¡A la mano! ¡Qué, güey, loco, güey! Yo les iba a decir, la nada rara, así, y el abanico me dejó la mano. Bueno, seguimos, güey. Entonces, Ramón, eres muy fan de los de Patronet, güey. ¡Es muy grande, güey! ¡No, el Ramón, güey! ¡Sí, güey! ¡No, el Ramón es bien fan de los de Patronet, no! Y ahora que ya está con nosotros, güey. ¡Eh, pero los admiro, pues! ¡Ah, güey, no, está bien! ¡No, no, güey, no! ¡Vámonos, güey! ¡Vámonos todos, güey! Bueno, amigos, pues, aquí ya venimos llegando a lo que viene siendo el aeropuerto de aquí de Culiacán, lugar donde, pues, van a llegar. Obviamente, pues, los de Patronet y, pues, no se esperan ni se imaginan el recibimiento que le vamos a dar. ¿Es por aquí? Sí, sí, sí. ¿Según yo por aquí? ¡Vámonos por aquí, hombre! Y nada, no, no, no es por aquí. Ah, sí, es por aquí, por aquí. Entonces, ple, pues, yo siento que esto se va a poner bueno. ¿Qué tal? ¿Qué tal, güey? Esto se va a poner, perro se va a poner bueno, porque, como ya vieron a los ple, están bien tronados, vienen bien equipados, bien caracterizados. Pues, lo más perro de todo es que los de Patronet, pues, no los conocen. Sí, pues, ni por aquí se van a imaginar, porque, pues, no los conocen, pues, nunca los han visto con nosotros, nunca los, no sé, no sé. Y, aparte, con nosotros se quedan de ver hasta la noche, pues. Sí, sí, sí. Con nosotros hasta la noche, o sea, nosotros vamos a... El plan de nosotros es vernos hasta en la noche, pues. Según íbamos a esperar, hay que descansaran, hay que se instalaran en la casa, o el cuarto que vayan a rentar, no sé. Entonces, pues, sí, digo que no se la esperan, ahorita sigan viendo para que vean cómo reaccionan aquí enfrente de toda la gente. Yo mismo creo que le va a dar vergüenza, güey. Le va a dar vergüenza porque van a estar enfrente de toda la gente, pues, y los plebes ahí, ven a fotos, soy tu fan. Oye, ¿nos meteremos en el estacionamiento o nos quedamos acá por fuera nosotros? Porque el carro, de todas maneras, no está ni polarizado. Nos podemos poner a grabar de otro lado nosotros. Ya sé cómo lo vamos a hacer. A ver, paga, paga ahí, paga. Bueno, amigos, ya estamos aquí en el aeropuerto de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, para que los que no lo conocen, está bien perrón. Bueno, pues, aquí estamos con las chicas, ahorita, pues, lo que vamos a hacer para que se alcance a escuchar bien el audio de allá, de lo que dicen ellos, pues, van a grabar sonido ellos por acá aparte, y, pues, a ver cómo nos sale, plebes, ustedes bien decididas. Mira, uno de los que vienen es el coyote, el más gordo es el coyote. De ahí, el tilico, es un viejito, güey. A ese, a ese agárrenlo y arremánguenlo, machín para arriba, cárguenlo y háganlo de todo. No se le va a caer porque ya no hay... Sí, no, para ese ya no hay refacción de faltilicos. Bueno, sí. Porque arreglan al coyote. Al coyote, cárganle al coyote, la verga. Ahí están las pancartas, todo este rollo, entonces, pues, prosigamos con esta bromita porque ya se tiene que poner épica, plebes. ¿Cuál? ¡Venga, tu madre! La llanta, güey. ¿Qué buen pedo te echaste? La llanta, dice. ¿Estás listo, plebes? Listas. ¿Cuál va a ser? ¿Cuál va a ser? ¿Cómo le van a ser entonces, güey? ¡Soy tu coyota! ¡Eh, no! Es que... ¿Quién me dijo? Este güey me dijo que traían... Me dijo que traían una coreografía. ¿Cómo va a ser, güey? Arriba, a un lado. Abajo, al otro. ¡Métamelo, mamá! Pero, amigos, este... Aquí en la descripción de este video va a estar la liga para que vayan directamente al canal de A of Play y en el comentario fijado también para que vayan a su canal, plebes. Y, pues, se suscriban si les gusta el cotorreo, pues, de estos camaradas que son los compas CLN. Mejor conocidos como los compas de Culiacample. Así que, pues, jálense en el canal de ellos y, pues, sigan viendo este video porque se va a poner... ¡Épico! ¡Épico! Vamos, pues, vamos, pues. Ey, mira, pon a grabar sonido ahí. Ponle modo avión, modo avión. Y ya graba, graba sonido, graba sonido. A ver, tres, dos, para emparejar el audio. Modo avión, modo avión, pa. Ya van a salir, ya van a salir. Ya no tarda. ¿No vas a agarrarte mi celular? Bueno. Tomando audio. Ahí está. Vámonos. Sale, ple, sale, sale. Todo suyo, ple. Vamos, cuando a nosotros, fíjense. ¿Dónde esperamos? Allí, allá, afuerita, allá, afuerita. Ey, de aquí lo voy a grabar yo porque también van a... Dale, dale, dale. Ya van a salir, güey. Ya no nos tardaron, güey. El avión llegaba a las... ¿Qué hora son aquí? Las 2.5. Llegaba a la 1.50. ¡Ay, párrafo! Les vale, párrafo, güey. Fui los cuerpos de estos, párrafos de... ¿Qué? ¿Quién es? Ah, ¿a qué manera les sirve? Ah, patrón neto, güey. ¿Quién es? Los youtubers, influencers. Ah. Vamos a ver, creo que ustedes. Mira, para mí la que les sirve. ¿Gordo, no te echó uno? Pero no sé quiénes son, güey. ¿Gordo, güey? Yo pensé que eran los primeros. Yo pensé que eran los primeros que salieron a la vez. Yo también, güey. Oye, o sea, yo estaba bien. La raza está agarrando cura de ellos. Nos atuados, güey, maná, güey. Nos atuados, güey. Qué vergüenza, güey. Me pedo, me pedo. Ah, ¿qué gordos es, mira? Los gordos vienen allá. Este, 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 gordos. Ahí viene, viene, viene. ¿Dónde están, güey? No salen, güey. Imagínate que nos hagamos virales. ¿Quién está agarrando aquí para que nos atingueces? Allá vienen, allá vienen, allá vienen, allá vienen. Allá vienen, allá vienen, allá vienen. ¡Hola, ¿cómo están? ¡Hola, ¿cómo están? ¡Hola, hola, hola, táncos! ¡Eres tú! ¡Eres tú! Les valió ver que se metió del aeropuerto. Soy tuya toda esta noche. Vámonos, mi amor, te tengo reservada la habitación. ¿Quién nos la mandó? ¡Hola! Oye, pon te llamas y nosotros estamos caminando todos, ¿eh? ¡No me vuelvas a hacer! ¡Hola! ¡Aquí está lejos! ¡Me acompañé mucho! ¡Tanto tiempo aquí sin ti! ¡Qué rollo! ¡Hola! ¡Este es paquetote! ¡Qué lindo! ¿Qué rollo, Coyote? ¿Qué le contó su recibimiento? ¡Ah! ¡Qué bien! ¿Qué rollo? ¿Cómo andas? ¡Bienvenido! ¡Qué buena sorpresa! ¡Ey! ¡Ey! ¡Coyote! ¡Ele colo bien gacho! ¿Qué rollo? ¿Le gustó su recibimiento? ¡Cingón, cingón! ¡Está al revés! ¡Está al revés el papacarta, pendejo! ¡Yo tengo una coreografía especial para los patrones netos! ¿Una coreografía especial para los patrones netos, güey? ¿Cómo vas? ¡Patrones! ¡Neto! ¡Adentro! ¡Quién es un grupo, por favor! ¡Espera, güey! ¡Párense a queere esta noche, patrón! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡El Belico! ¡El Belico es de Mayate! ¡¿Dónde está el Belico? ¡Eh! 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 ¡Te lo cambio, no?! ¡Te lo cambio! ¡¿Por cuál?! ¡Oye, Belico! déjame a mí este güey yo mate a este ¿cuál te gustó más Tílico? todos la chica número uno chica número dos ella no porque esta verde dice me puedes jalar el cabello cuando tu quieras rey a ver a la mierda Tílico hágase a la mierda nomás me muevo Tílico culo contra la pared a la mierda agarra dos menos al de verde porque este da volción agarra cuando te le vas agarra cuando te pelas estos güeyes son bien son bien gachos hay cuenta que venían ustedes y dicen como la vamos a separar a la mierda que perra era su coyota es que la tiene más grande no puede tuvo bonita la el recibimiento que decías que llegaron a mi le dicen la gata no esta esta en serio oye coyota esta enserio el don Tílico la bestia a ver desbarata la slaquita no eso no dice coyote estos vatos güey bueno no es por ser candil pero hay cuenta que dijeron a que hora van a llegar a las 11 entonces este po como dijo que desde cuando se han venido no que según iban a llegar ayer pero como como se subió el coyote según el avión que tuvieron que venir por carretera nos pegaban aquí esta aquí esta en el video el ramón fue el que dijo y bueno amigo pues asi fue el recibimiento que le dimos a nuestros compas de patrón neto que despues de un viaje cuantos se aventaron de viaje güey? poquito menos de 2 horas no salimos alla a la una y regresamos que paso? pues que alla a una hora se perdieron en el tiempo nunca habia visto a Don Tílico tan sonriente que le parecio el recibimiento que le dimos bueno no se si vean los videos de nosotros tengo este tenia novia pero ya no se ah acaba de terminar somos amigos pero aqui encontre a mi media naranja nos casamos estan invitados a la boda no mames de que le parecieron recibimiento? yo me sorprendi porque fuimos al baño y dijo el guardia que cuida ahi oigan nos estan esperando ahi afuera con pancartes y todo cuando vi que ven ya esta pasado para mi que pasa que pasa que pasa feliz por el recibimiento la verdad no me lo esperaba ustedes se echan de mal y desde que llega uno ah que pasa que pasa que pasa hasta aqui va a quedar el video del dia de hoy esten pendiente porque se vienen colaboraciones chingonas con nuestro compa de patrón neto cuanto tiempo se van a estar aqui we yo creo que nos vamos a estar 5 o 6 dias y no vamos a estar de aqui en 5 o 6 dias y no vamos a estar de aqui en 5 o 6 dias de hecho hoy esto se va a poner perro plebe esten pendiente en el canal de cevichurro show igual en el canal de mi compa de patrón neto de hecho de aqui van a comenzar a grabar ellos plebe asi que terminado este video jalense para allá con ellos para ver lo que nos vamos a estar ahorita con ustedes asi que plebe esten mas que decirles yo soy el chris yo soy el jossi el ramochi el mayasa patrón neto patrón neto patrón neto eh no se les olvide y ya suscribirse al canal de la chica super poderosa ah no bombon los compas CLN plebes jálense porque traen buen desmadre los plebes y pues sin mas que decir nos vemos en un próximo TES TAMOS DESDE BAJO puesto pa'l trabajo muchos comentando que somos puro relajo Falta calidad, que no falta seriedad Seguimos creciendo siempre con pura humildad Mucho crítica